Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día más. Aquí estamos para darte tu lectura. Bueno, deciros que esto es algo general, que no estamos haciendo una tirada personal, ¿vale? Empezamos con el tema trabajo, tema economía y después vemos tema sentimental. Personas solteras, personas que no tienen una relación, de pareja, solos, que están solas. Bueno, dificultades hay bastantes. Problemas también. Tema trabajo con muchas dificultades, bueno, pues haciendo también trabajo que no te gusta, que no te agrada, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes bien. Por las personas que también están en tu mismo puesto de trabajo. Hay, bueno, pues mucha persona que, bueno, que habla demasiado, que no se muestra tal y como es, que por delante te habla de una forma y por detrás comenta y critica tus espaldas también. Mucho cuidado, yo siempre lo digo, mucho cuidado por lo que se habla. Cuanto menos se cuente de nuestra vida personal, de nuestras cosas, muchísimo mejor nos va a ir siempre en la vida, pero para todo, no solo en el trabajo, ¿eh? Y normalmente las personas tienden a contar demasiadas cosas de su vida y eso luego se usa en contra. Todas esas cosas, toda esa información que damos sobre nosotros, sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestras cosas, luego se puede utilizar en nuestra contra, ¿vale? Bueno, nuevas cosas van a estar llegando, pero no llegan rápido, ¿eh? No llegan rápido, porque cuando digo van a llegar, bueno, es que en un futuro van a llegar y la situación va a cambiar, pero eso no quiere decir que en esta misma semana vamos a ver las cosas que han cumplido, las cosas delante nuestro, no, vamos a ver, todo llega a un proceso y todo llega a tiempo divino, ni antes ni después, llegan cuando tienen que llegar. Y si estamos pasando estrechezas económicas, si estamos pasando por situaciones complicadas laborales, es porque es lo que tiene que ser en estos momentos, ¿eh? Todo ocurre por una razón, nada ocurre así, a lo loco, por casualidad, todo está orquestado, todo ocurre por una causa, ¿eh? Tenerlo siempre claro. Bueno, pues ten claro siempre lo que tienes que hacer, porque a veces, bueno, las confusiones, el no tener claridad nos hacen dar pasos equivocados, entonces te dicen que antes de actuar, que tengas claridad para dar los pasos adecuados que tienes que dar. También te están diciendo que te hagas valer. Vale. Viene traslado, hay un traslado por motivos de trabajo, te vas a trabajar a otro sitio, o tienes que estar haciendo esos pequeños traslados diarios a otro sitio a trabajar, viajes, o tienes que visitar empresas, o tienes que dedicarte a labores comerciales y tienes que estar moviéndote viajando también. Bueno, tema sentimental. Vale, tema sentimental. Pues venga, tema sentimental. Seguimos con las personas que están solos, solas, sin pareja. Bueno, dudas, confusión, no ver con claridad y ver el panorama muy oscuro, ¿verdad? Estás viendo el panorama como muy oscuro, como que esto no va a cambiar, como que más de lo mismo. Te empezarás a comunicar con alguien, pero lentamente, lentitamente. Tus prisas y tus cosas de querer ver las cosas ya mismas realizadas, esa comunicación, empezar a salir con alguien, empezar a conocer a alguien. Con pausa, con mucha pausa, esto viene despacito, sí que va a haber comunicación, pero esto no viene rápido, ¿eh? Y además habrá también sus más y sus menos, tampoco va a haber mucha, mucho, como digo yo, mucha, no química, porque la química la entiendo como algo físico, sino que no va a haber mucha empatía, puede ser que sea la palabra. Aparte de que no vais a coincidir pronto en poderse ver, en poderse conocer, porque no se vive cerca. Esta comunicación que se va a iniciar es con alguien de fuera y es bastante complicado ponerse a conocerse, por lo tanto, quedan muchas cosas en el limbo, muchas cosas en el aire, sin decir, sin explicar, sin aclarar y sin contar. Cuando no nos estamos conociendo a nivel físico en persona, ¿vale? Por lo tanto, tranquilidad. Continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja, vemos tema trabajo. Continuidad en el trabajo, ¿eh? Seguimos trabajando. No nos va a faltar el trabajo. Sí que tendremos que lidiar en un trabajo que no nos agrada mucho, muchos estamos en un trabajo que no nos gusta lo que hacemos o no nos gusta el entorno de trabajo, el ambiente, pero es lo que tenemos. Necesitamos esos ingresos, esos recursos y tenemos que tirar millas con eso. Entonces, la economía va a cambiar un poco. Tú vas a recibir una ayuda, una ayuda de una subvención, una ayuda de una paga, una ayuda de... Una ayuda te llega en forma de dinero, ¿eh? O algo que estás esperando, o es tu jubilación, o es una herencia, pero vas a recibir un dinero. Muchos vais a tener esa entrada de dinero, ¿vale? Y en el terreno laboral, pues no se van a dar muchos cambios, la verdad. No vienen cambios, viene en eso que vas a recibir una ayuda o alguien te ayuda puntualmente dejándote o préstandote un dinero que necesitas para hacer unos pagos y alguien te va a ayudar. Pero no hay demasiados cambios, ¿vale? Bueno, continuamos. Y ahora vamos a ver temas sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. La relación de pareja está como está. Casi os estáis quemando, está en llamas. En llamas, pero de malestar. Hay ese enfrentamiento y ese malestar entre los dos y eso está ahí. Y tú, 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 tú eres tú, ¿eh? No eres la otra persona. ¿Tú vas a conocer a otra persona? Tú conoces a otra persona si es que no la estás conociendo ya, ¿eh? Porque aquí sale como muy marcado una relación sentimental fuera de tu vida de pareja. Vas a conocer a otra persona o estás conociendo a otra persona. Bueno, pues, la relación está como está. La relación, puede que haya un corte con esta relación. La otra persona va a decidir marcharse. Tu pareja o con la persona que tú estás en esos momentos, su pensamiento es marcharse de la relación. Es irse. Porque esta persona también, también va a tener contacto, va a tener relación con otra persona. Si hago un poco, cada uno va a tirar por vuestro sitio, por vuestro lado, porque vais a tener o vais a conocer a otras personas fuera de la relación, fuera de la pareja. A ti te va a ir muy bien, ¿eh? A ti te va a ir muy bien con esa persona que estás conociendo o que vas a conocer. Te va a ir muy bien. Vas a ser feliz. O sea que, bueno, pues, eso es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal. No te olvides. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Infinitamente agradecida. Bendiciones y te dejo toda mi paz.